Somos AXITY, empresa líder en la industria TI en Latinoamérica, con más de 35 años de experiencia transformando tecnologías de información en valor para nuestros clientes. Gracias a nuestros más de 3.500 colaboradores que día a día se levantan para entregar el 100% de sus esfuerzos en pro de impactar positivamente los resultados de negocio de nuestros más de 400 clientes que confían en nuestras soluciones. Motivados por la pasión, el trabajo en equipo, la innovación y la agilidad, hoy podemos decir que somos el mejor aliado en el viaje a la digitalización y el hogar del mejor talento. Nuestro espíritu innovador no conoce de fronteras, por eso contamos con presencia regional en todo el continente americano, México, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, lo que hace que la diversidad e inclusión sean parte de nuestro ADN. Las diferentes culturas, estilos, destrezas, educación y formas de ver el mundo de nuestro equipo se convierten en una oportunidad para promover ambientes de trabajo flexibles al interior de nuestra organización, donde la comunicación es abierta y se valoran las ideas y el aporte de toda nuestra familia AXITY. ¿Cuál es la clave de nuestro éxito? Nuestros colaboradores. Como el activo más valioso de nuestra organización, buscamos con la cultura laboral digital AXITY que nuestros equipos de trabajo se sientan motivados y satisfechos personal y profesionalmente. El mayor aprendizaje en todos estos años trabajando en AXITY es que trabajando en equipo y con objetivos claros no hay ningún desafío que resulte imposible. Y eso es un sello AXITY. Nosotros los colaboradores en AXITY contamos con cuatro valores. Innovación, trabajo en equipo, agilidad y pasión. Esto nos garantiza relaciones a largo plazo con nuestros clientes. En AXITY tenemos un espacio donde nuestros líderes impulsan nuestro talento y nos ayudan a desarrollar capacidades durante toda nuestra carrera profesional. Tenemos un espacio donde podemos impulsar estrategias y proyectos con los principales aliados de la industria. Y contamos con un ambiente de trabajo donde la colaboración en equipo y la pasión por nuestros clientes es fundamental en todo lo que hacemos día a día. Para mí, un elemento indiscutible es la pasión. La pasión nos ha permitido como compañía enfrentar tiempos desafiantes. Además, nos une como la gran familia que somos de cerca de 3.000 colaboradores en la región. La cultura, así como la pasión, no se ven, pero se sienten y se viven diariamente. En AXITY podemos desarrollar nuestras habilidades y conocimiento, creciendo profesionalmente por nuestras diferentes líneas de servicio. Automatización y operaciones, conectividad, seguridad, transformación y consultoría. Ven y acompáñanos en este camino de tecnología e innovación. Portafolio punta a punta. Nuestro amplio portafolio empresarial que cubre todo el espectro de las tecnologías de información no solo nos permite acompañar a nuestros clientes en la transformación tecnológica y digital, desde la planeación y estrategia hasta la ejecución y operación, sino que también representa una oportunidad para guiar, preparar y entrenar a nuestros colaboradores en distintas especialidades e intereses, para otorgar posiciones laborales con mayores responsabilidades de acuerdo a las habilidades y potencial de cada uno. Planes de carrera. Contamos con planes de carrera definidos que potencian las posibilidades de crecimiento dentro de la organización. Apostamos por el talento, la actitud positiva y valoramos la iniciativa y la creatividad. Sabemos que el éxito de tu carrera depende de ti. Por eso, te invitamos a ser parte de una de las empresas latinoamericanas de mayor crecimiento en el mercado TI, con una cultura de trabajo dinámica, desafiante y colaborativa que te permitirá desarrollarte profesionalmente. Bienvenido a AXITY, el hogar del mejor talento.